Cari, fratelli, sorelle. En el marco del saludo que entrega el Papa a fin de año, la diócesis de Macallanes otorga el premio por la paz. Bajo el lema Diálogo entre Generaciones, Educación y Trabajo, este 2021 recayó en el Ceremia de Salud Subrogante Eduardo Castillo. Quisiera destacar en él el servicio, destacar en él lo que ha significado este tiempo que más allá de la contingencia política ha sabido llevarlo como profesional. Y para nosotros como iglesia es muy importante porque ustedes saben que Eduardo es diácono, es diácono de nuestra iglesia, es decir, sirve a las comunidades en la evangelización y en los sacramentos. Y creo que han dado un bonito testimonio en lo que significa el diaconado. El diaconado en la iglesia está en vista al servicio de la comunidad, en vista a dar un testimonio más metido en el mundo que no tanto litúrgico. Con este galardón se quiere distinguir al profesional por el destacado servicio a la comunidad en los momentos más críticos de la pandemia. Me honra mucho este año también recibirlo porque hemos querido construir una salud y sobre todo la lucha de la pandemia a través de la unidad. Y sabíamos desde el inicio que si no logramos comprometer a toda la comunidad en todos sus ámbitos, a todos los agentes que tienen una importancia, a todas las áreas políticas, no íbamos a poder combatir la pandemia como comunidad. Y lo que esperamos haber logrado es justamente tener una visión de región, una visión de Estado, de la importancia que nos necesitamos unos con otros. Y creo que eso va construyendo paz en la medida que nos valoramos en la importancia que tenemos cada uno y cuánto podemos aportar para cuidarnos también entre nosotros. El Premio por la Paz fue instaurado por el obispo Tomás González luego de la firma del Tratado por la Paz y Amistad firmado entre Chile y Argentina el 29 de noviembre de 1984. El galardón será entregado a la Eucaristía que se efectuará el 31 de diciembre a las 19 horas en la Iglesia Catedral.